Música Hable con el Espíritu Santo en esta mañana y diga al Espíritu de Dios En los próximos minutos dirige mi mente y mi corazón A través de tu consejo para poder confrontar áreas de mi vida Que necesitan ser confrontadas Y permíteme Señor ser ministrado a través de tu palabra en Cristo Jesús Amén Quiero que por favor me alcancen agüita, les agradezco servidores Quiero compartir una enseñanza Basado en un sentir que Dios ha puesto en mi corazón Un sentir que Dios ha puesto en mi corazón Compartir para blindarnos de uno de los ataques más fuertes que el enemigo está tratando de Construir o edificar en estos últimos tiempos en la iglesia del Señor Y me estoy refiriendo no en específico a esta iglesia sino al cuerpo de Cristo a nivel general Amén Y tiene que ver con el pecado de rebeldía Pecado de rebeldía Es un pecado en el que si uno revisa la historia del Rey Saúl Él incurrió no solo en una vez sino en muchas ocasiones Incurrió en este pecado Y ya sabemos como terminó Saúl ¿Terminó bien o terminó mal? Terminó muy mal Porque el pecado de rebeldía es el pecado que prácticamente desarrolló en el corazón Luzbel La antorcha que más alumbraba Ese ser, ese querubín que Dios creó Y que según algunos eruditos Dios reservó para el día de su creación La música Usted puede imaginarse el impacto Tremendo que hubo En el cielo El día de su creación Cuando Dios crea uno de los seres más luminosos Aparte de eso lo creó para una funcionalidad Y es ser guardián del trono de Dios Porque los querubines tienen esa funcionalidad Son custodios, guardianes del trono de Dios Son los seres más cercanos al mismo trono de Dios Y que en el día de su creación Se reservaron los tamboriles, las flautas Y el resto de los seres angelicales Empiezan por primera vez a escuchar Lo que quizá nunca habían escuchado Eso genera ¿Qué? Un impacto muy poderoso En todos los seres que estaban ahí Evidenciando la llegada de ese ser Pero que por muy grande Por muy glorioso Por muy hermoso Y por muy luminoso que fuese Este ser Era una criatura Amén Una criatura Porque fue creado por Dios Sin embargo en algún momento A este ser Empieza a aparecer una maldad En su corazón Y esa maldad empieza a manifestarse Con un sentir El sentir de ser Como Dios Y por eso se habló a sí mismo Y se dijo Subiré al norte Y pondré El trono a su lado Imagínense El espíritu de rebelión Manifestado en este ser Cuando es lanzado A la tierra Vemos que Justamente Su primer plan Para atacar Al ser humano Fue lo mismo Que él pretendió hacer Arriba Tergiversa El mandato Que había recibido Adán y Eva De parte de Dios Y le dice Con que Dios Ha dicho Y de una vez Empieza a sembrar La semilla De la rebelión Diciéndoles Lo que pasa es que Dios no quiere Que ustedes sean Como él Sabiendo el bien Y el mal Eso se llama Rebelión Y por eso Yo quiero dejarle De tarea Que lea En casa Para no gastar Mi voz Lea por favor En casa Primer libro De Samuel Capítulo 15 Esa es la tarea De esta semana Primer libro De Samuel Capítulo 15 Y lea Especialmente Los versículos 10 Al 23 10 Al 23 Y allí Usted va a encontrar La historia Muy conocida De la caída De Saúl Como él Aunque falla En obedecer El mandato De Dios Y cuando es Confrontado A través del profeta En su falla En lugar De pedir perdón Y humillarse Y reconocer Su falla Muestra El espíritu De rebelión Como se muestra El espíritu De rebelión Justificando Que lo que había Hecho Era lo correcto Y por eso Es que el espíritu De rebelión Es tan satánico Porque el espíritu De rebelión Nunca Aceptará Una falla Nunca Aceptará Una falla Y eso es lo que Le pasa a Satanás Satanás Nunca Aceptará Que falló Nunca Saúl El primer rey De Israel Transigió Frente al mandato Explícito De Dios Y esto Le costó Su propósito De vida Ahora Para entender La gravedad De lo que Él hizo De esta Transigencia Es importante Mirar por ejemplo Algunos sinónimos De esta palabra Sinónimos De la palabra Transigir Conceder Acceder Consentir Condescender Ceder Cejar Claudicar Permitir Tolerar Transar Mire Todo esto Fue prácticamente Lo que hizo Saúl Cuando transigió En su pecado Cuál fue su pecado Le salvó la vida Al rey Agad Y a algunos Animales Cuando Dios Había sido muy claro Y muy explícito Diciéndole Que tenía que Matar todo Porque Dios Había determinado En su Sabiduría Y su consejo Había determinado Utilizar a Saúl Como el elemento De juicio Final Sobre la palabra Que unos Años Atrás Había declarado Sobre Los Amalecitas Así que el Transigir Lo lleva a justificar Su acción Delante De Samuel Al claudicar Al permitir Al tolerar Al transar Al condescender Al conceder Al acceder Entonces Justifica su acción Y este le dice De manera clara Y directa Al profeta Le dice algo Que nunca se nos debe Olvidar a nosotros La obediencia Es mejor Que el sacrificio La rebelión Muchas veces Nos lleva A enfocarnos En hacer Cosas Para Dios Pero son cosas Que Dios No nos mandó Hacer Y que por muy Bien intencionadas Que sean Si Dios No nos las mandó Hacer Son rebelión Cuantas cosas Hermanos Nosotros A veces Hacemos Pensando Ay con esto Si voy a agradar A Dios Ay con esto Dios me va a amar Más Ay con esto Si le voy a Demostrar a Dios Que Él es muy Importante para mí Pero la pregunta Es Esto que estoy Haciendo Es lo que Dios Me mandó a hacer Por eso estoy Entendiendo Un principio Muy interesante Y que la verdad Le estoy dedicando Bastante tiempo Mis hermanos Y creo que Le voy a dedicar El tiempo De mi existencia En esta tierra Y es al principio De simplificar Mi vida Porque he venido Entendiendo A la luz de la palabra Que Dios No se complace En cuantas cosas Yo haga para Él Es que Dios Ya hizo todo Por mí Dios se complace Es en cuanto Estoy dispuesto A obedecer Su palabra Y cuando decido Obedecer Su palabra Estoy simplificando Mi vida A ver por ejemplo Para ser prácticos Cuando Dios Me dice Elías Perdona a tu enemigo ¿No les parece ¿No les parece Que eso es Simplificar la vida? Mira el mandato Contrario ¿Qué tal Dios Nos dijera Tienes que guardarle Rencor a tu enemigo Todos los días Y tienes que Mantenerte Todo el tiempo Pensando Con odio En tu enemigo Por el daño Que te hizo ¿Eso simplifica O complica la vida? Entonces por favor Siga revisando La cantidad De mandamientos Que hay en la palabra Y se va a dar cuenta Que en lugar De usted agarrarse Los pelos Y decir ¡Ay! Pero es que Tanto por obedecer Usted se va a dar cuenta No Hay tanto por vivir Porque cada mandamiento Es vida Y en cada mandamiento El Señor Promueve mi vida Porque para eso Vino el Señor Para darme vida Y vida en abundancia ¿Usted está de acuerdo Iglesia? Sí Saúl está tan ciego A su propia Desobediencia Está tan ciego En su rebeldía Que ha terminado Convencido Que debe hacerlo A su manera Y no como Dios Se lo había dicho Un espíritu rebelde Nos hace Autoconvencernos De que nosotros Tenemos mejores ideas Que Dios Que nuestros planes Son mejores Que los de Dios Y por eso Tenemos la tendencia A confiar más En nosotros mismos Y difícilmente Le creemos a Dios Ahora nosotros También podemos Incurrir en este pecado En el pecado De cegarnos En nuestra propia Desobediencia Nos envolvemos Tanto en nuestra Manera de pensar Y de hacer Las cosas A nuestra manera Que nos cegamos Al hecho De que estamos Justamente Desobedeciendo Una orden Clara de Dios Nadie aquí Puede Decir Es que la verdad Yo no conozco La voluntad De Dios Porque todos Tenemos conocimiento De la palabra De Dios Y por eso Nada puede Justificar Nuestra rebeldía Frente al mandato De Dios Porque el Señor Nos está pidiendo Que le obedezcamos Y nos está pidiendo Que le obedezcamos Primeramente Porque el es digno De nuestra obediencia Amén iglesia ¿Usted cree que Dios Merece nuestra obediencia? Decían esta mañana En la primera charla Todo lo que Dios Nos pide que hagamos Dios tiene autoridad De hacerlo Porque el ya lo hizo El ya lo hizo Si nos pide Que muramos A nosotros mismos Es porque Él murió A sí mismo Para darnos vida Y vida en abundancia Entonces iglesia Tenemos que cuidarnos Porque muchas veces Andamos es tratando De hacer cosas Para Dios Pero a nuestra manera Y como lo he enseñado En otras ocasiones Terminamos cometiendo El pecado de Sansón Que es personalizar El ministerio Y entonces Si yo te sirvo Señor Pero lo hago A mi manera A Dios Se le obedece Como Él ordena O no se le obedece La obediencia La obediencia Produce grandes beneficios Incluso cuando no podemos Ver el resultado final A veces A veces A veces Obedecer a Dios Se hace desafiante Porque Reta Nuestra lógica Reta de pronto Nuestra agenda ¿Cierto? Pero es ahí Pero es ahí donde El Señor Está pidiendo Total obediencia Total obediencia Implica Verdadera fe Cuando Dios Cuando Dios me dice Hace esto Hace aquello El Señor Espera que aunque yo No lo entienda Lo obedezca Aún cuando Dios Me dice Elías Deja de hacer aquello Suelta eso No más Señor Pero No he terminado No Hasta ahí Ya Obedecer es También dejar de hacer Si Dios me lo pide Y entonces Aquel que obedece Se convierte En un imán De las bendiciones ¿Cuántos quieren ser Imanes de las bendiciones? Yo quiero Que exploremos juntos Algunas características Que se manifiestan En una mentalidad Que ha sido Afectada Precisamente Por la rebeldía Y estas características Las encontramos En el espíritu O en la actitud De Saúl Por ejemplo Una primer Característica Es Del espíritu rebelde Es que desafía La autoridad Establecida Para lograr Sus propios deseos No acepta Lineamientos De autoridad ¿Quién era el que Tenía que Decidir escoger Los animales Para el sacrificio Saúl O Samuel ¿Quién? Samuel Porque ese era un oficio Exclusivo del sacerdote Los reyes Tenían otras funciones Pero vemos aquí Que él A su conveniencia Entonces Dice Dice No Estos animales Están bien gordos Rosagantes Y le dice al ejército Dejen estos animales No los maten Porque se los vamos A ofrecer a Dios Cuando Saúl es confrontado Con Samuel ¿Sabe que le responde Samuel? Que le responde Saúl Perdón Pero es que Estos animales Los reunimos Justamente es para Ofrecer Ofrenda A tu Dios Mira esa expresión ¿A quién? A tu Dios Ni siquiera al Dios de él ¿Nota la lejanía Que había en el corazón De Saúl Hacia su Dios? Entonces Una persona rebelde Le encanta Editar las reglas Y acomodarlas A su conveniencia Se acerca A la Biblia Para mirar A ver Cómo interpreta A su acomodo Y a su manera Y a su circunstancia Las normas De Dios ¿Por qué? Porque en el rebelde Priman sus propios deseos Priman sus propios Caprichos Sobre los demás Un rebelde Es un egocentrista Es una persona Que piensa Solo en sí mismo O en sí misma Un rebelde No reconoce Con humildad Los lineamientos De autoridad Y eso es grave Porque si hay algo Que nosotros Los cristianos Debemos respetar Según las santas Escrituras Tanto del Antiguo Como del Nuevo Testamento Es que debemos Aprender a respetar Las autoridades Establecidas por Dios Amén Tanto Eclesiales Como seculares La iglesia La iglesia ha sido Llamada a respetar Las autoridades Seculares Romanos capítulo 13 Cuanto más a respetar Las autoridades Eclesiásticas Pero mira lo que dice Isaías 30 Versículo 1 Que aflicción Les espera A mis hijos Rebeldes Que es lo que Les espera A un hijo rebelde Aflicción Dice el Señor Ustedes hacen Planes contrarios A los míos Hacen alianzas Que no son dirigidas Por mi espíritu Y de esa forma Aumentan sus pecados Ese es el modus operando Del rebelde Hace planes contrarios A los de Dios Hace alianzas Que no son dirigidas Por el Espíritu de Dios Y con esas actitudes Aumenta O acrecienta su pecado Este espíritu rebelde Cierra completamente Sus oídos A la voz de Dios Zacarías Capítulo 7 Versículo 11 Sus antepasados Se negaron a escuchar Este mensaje Volvieron la espalda Tercamente Y se taparon Los oídos Para no Oír ¿Y qué le pasó A esa generación Antepasada Al profeta de Zacarías Al profeta Zacarías Fue llevada Cautiva A tierra lejana Donde hubo sufrimiento Entonces por eso Es tan delicado Esta primera característica Desafiar la autoridad Para poder darle Preminencia A sus propios deseos En segundo lugar El espíritu rebelde Pone excusas Para encubrir Sus acciones Pecaminosas Por eso es que Es tan pecaminosa La excusa Porque Me atrevería a decir Que el 100% De las veces Que sacamos Una excusa Somos conscientes De que estamos Encubriendo algo ¿Si o no? Y amén Vamos a A la cultura De la excusa Para cualquier área O aspecto De la vida Estamos cultivando Rebelión Estamos cultivando Engaño Mentira Mire Dios Y su profeta Ya sabían Que Saúl Había desobedecido El mandato Pero saben ¿Cuál fue el dicho Olímpico De Saúl? En el versículo 20 Del capítulo 15 La primera parte Mire lo que dice Pero yo si Obedecí al Señor Insistió Saúl Cumplí la misión Que Él me encargó En otras palabras Se levanta Saúl Y le dice No Señor Le dice al profeta Usted está equivocado ¿Cómo me va a decir Que yo fui desobediente? Yo si cumplí El mandato del Señor Antes hice más De lo que Él Me pidió Este dicho Es más común Entre nosotros De lo que imaginamos ¿Cierto? Tenemos la tendencia A justificar Nuestras acciones Pecaminosas Mira dichos Como estos Ah es que Dios Me entiende ¿Si? Dios Dios es un Dios De gracia Dios me perdona Y Él Olvida mis pecados Otro dicho Muy común Entre nosotros Para justificarnos Ah pastor Es que yo Oré por esto Y yo siento Que el Espíritu De Dios Me está guiando A tomar esta decisión Muchas veces Ocurre Esa técnica De las ovejitas ¿No? Cuando Piden Consejería Con el pastor Y dicen Pastor Es que yo Vengo a informarle ¿Si? Yo quiero que sepa Que lo que le voy a decir Yo ya llevo Más de un tiempo Orando por esto Y vengo a informarle Lo que Dios Me mostró Entonces ¿Para qué pide consejería? ¿Si? Es muy importante Muy importante Entender que nosotros Debemos cuidarnos De la justificación Propia ¿Sabían que ese es un espíritu? El espíritu De justificación Propia Para todo Lo que yo hago Le guste o no le guste A los demás ¿Qué pasa? Tengo una razón Para justificarme Jeremías 2.19 En la traducción Lenguaje actual Dice Sus propias rebeliones Y maldades Demuestran que ustedes Son culpables Pónganse a pensar Y reconozcan Lo malo y triste Que es abandonarme Y no obedecerme Les juro Que esto es así ¿Qué está diciendo Aquí el Señor? Esa tendencia A justificar La rebelión A justificar La desobediencia Va a aumentar En ustedes Mayor maldad Que va a generar Culpa En sus corazones El camino Correcto Frente a un error Frente a algo En lo que fracasamos El camino correcto Es aceptar La falla Y no por el contrario Seguir colocando Excusas Y justificando El porque hice Lo que hice A pesar del daño Que hice Un espíritu rebelde Nunca se quedará Sin formas De excusar El mal Siempre Siempre va A colocarle Un tinte De justificación En tercer lugar El espíritu rebelde Se pone a la defensiva Cuando se le confronta Con la verdad Se pone a la defensiva Cuando se le confronta Con la verdad Mire Samuel confronta A Saúl Con una verdad práctica ¿Cuál fue la verdad práctica? Porque es que así Toca enfrentar A los rebeldes Samuel Cuando viene Saúl Como a impactarlo Con su informe Ya, ya cumplí Todo lo que Dios Había ordenado ¿Sabe qué le dice Samuel a Saúl? Bueno y entonces ¿Qué es Todo ese valido De ovejas y cabras Y ese mugido De ganado Que oigo? Le preguntó Samuel Y una vez Como que fue Sacudido Me delataron Las ovejas Porque eso es lo que Sucede con el rebelde Por más que piensa Que tiene todo Bajo control En su plan Algo queda Al descubierto Y entonces Mire la respuesta De Saúl Demuestra altivez Y demuestra Justificación Ese era el mecanismo De defensa Que había siempre En Saúl El versículo 15 Dice Es cierto Que los soldados Dejaron con vida Lo mejor De las ovejas Las cabras Y el ganado Admitió Saúl Pero Ahí está entonces La defensiva Pero van a sacrificarlos Al Señor Tu Dios Y hemos destruido Todo lo demás Y sigue diciendo Mentiras Cierto Sigue diciendo Lo mismo ¿Por qué? Porque él dice Que supuestamente También habían matado Al rey Agat Y no lo habían hecho En otras palabras No admitió Que se equivocó Mire Le voy a dejar Otra tarea Lean el capítulo Inmediatamente anterior El capítulo 14 Cuando usted lee Ese capítulo Usted le da como Rabia Y le da frustración Contra Saúl Porque eso es lo que pasa Con un espíritu rebelde Se vuelve hasta Irracional Y cualquier parecido Con la realidad Actual No es coincidencia O más bien Es pura coincidencia Pero usted lee El capítulo 14 Y usted va a encontrar Allí un error Terrible Que cometió El rey Saúl Con su ejército Un error grave Garrafal Expuso prácticamente A la misma muerte A todo su ejército Por una tontería Que si su hijo No decide Retar La tontería Del papá Todos mueren Lea por favor En casa El capítulo 14 Ahora es muy frustrante Tener que lidiar Con rebeldes Si o no papás Es muy frustrante Para aquellos Que deben tratar Con un rebelde Pregúntenle a Jonatán El hijo de Saúl Que triste Tener a un padre Rebelde Porque es que No solamente Hay hijos rebeldes Hay padres Rebeldes también Y sobre todo Entre más van Pasando los años Pareciera que el espíritu De rebeldía Yo he dicho aquí Muchas veces Son más terribles Los pecados De la vejez Que los pecados De la juventud Por eso es que Antes de llegar A la vejez Hay que tratar Y trabajar fuertemente En nuestro carácter Porque hay padres Que ya tienen Muchísimos años Y en lugar de ser Alegría y gozo Y corona Para sus hijos Y nietos Son más bien carga Y deshonra Porque son sumamente Caprichosos Rebeldes No aceptan un consejo Sabios en su propia opinión Y esos pecados Generan carga Para las nuevas generaciones O sea que el espíritu rebelde No solamente Se da en el muchacho El espíritu rebelde Se da también En las personas Mayores Levante su mano derecha Y diga Señor líbrame De este espíritu Y termino con la Cuarta característica De un espíritu rebelde Se resiste A rendir cuentas Cuando ha cometido Una falta ¿Sabe qué significa esto? Que cuando el rebelde Es consciente De que falló Le huye abiertamente A la rendición De cuentas Y por ende Le huye a asumir Consecuencias Por el mal proceder Esta mañana Hablaba de las ovejitas Rebeldes Donde el pastor Ya Ha tenido paciencia Una y otra vez Y el siguiente paso Que hace el pastor Es parar El aprisco Se va Y busca La ovejita Que está por ahí Haciendo detener El paso De todo el rebaño Y entonces Y entonces ¿Qué hace? Con el callado Que es como una jota Con el callado Le parte una patica Y entonces Procede A vendarle la patica ¿Y qué hace? La lleva Sobre sus hombros Y continúa Con las demás Él adelante Y las ovejas Siguiendole Pero le decía Que hoy día Hay muchas ovejitas Que ya se huelen Cuando el pastor Viene con el callado Y tras de que Están descarriadas Y el pastor Se acerca Entonces más Le huyen al pastor Porque le huyen A la disciplina Hoy Hay una práctica Extinta En la iglesia De Cristo Y es una práctica Que se conoce Como la disciplina Las ovejas No nos queremos Dejar Disciplinar Y medio el pastor Nos dice algo Que no nos guste El espíritu De rebelión sale ¿Y yo por qué Tengo que aguantarle A este señor? O a esta señora? Yo puedo divinamente Irme para otra iglesia Hoy tanto para escoger Es que allá Si me aman Es que allá Si me quieren Es que allá Si me aceptan Si pero es que Aquí también Por muchos años Se le amó Se le aceptó Se le tuvo paciencia Solo que hubo un momento Donde el pastor Por el Espíritu Santo Detectó Que era urgente Partirle la patica Por amor A esa oveja No para destruirla Porque en el cuerpo De Cristo No se destruyen ovejas Se disciplinan Para poder Ser corregidas Pero el espíritu Pero el espíritu rebelde Le huye A la disciplina El espíritu rebelde No tiene La suficiente humildad Para decir Es cierto Fallé Y necesito recibir La amonestación Uno encuentra La diferencia abismal Entre el rey Saúl Y el rey David Cuando usted hace El estudio Biográfico De estos dos personajes Se da cuenta Que quien peco más En la práctica De la vida Quien peco más Quien cometió Pecados más terribles David Pero sabe Porque La culminación De la vida De cada uno Fue totalmente Diferente Porque en uno Había espíritu De rebeldía Y en el otro Había espíritu De humildad La actitud Que nosotros Tengamos Frente al pecado Va a determinar Éxito o fracaso En nuestra relación Con Dios Si soy de aquellos Que cuando me confrontan Con el pecado Me molesto Y más me hundo En el pecado Como rebelde Con la paga Del pecado Que es Pero si estoy Confrontado Con el pecado Y hago como David Me humillo En ese momento Y digo He pecado Contra Dios Porque es que No se trata de decir Es que pequé Contra el pastor Pequé contra la iglesia No He pecado Contra Dios Él lo dijo En el Salmo 51 Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho lo malo Delante de tus ojos Cuando tenemos Esa perspectiva Somos sabios Porque cualquiera Podemos fallar Cualquiera podemos Cometer errores Pero si somos Humildes Entonces aceptaremos La disciplina Del Señor Yo he tenido Que disciplinar A mis hijos Aún con castigos Físicos De los cuales Siento que a veces Me duele más A mí Que a ellos Porque uno No quisiera Como padre Hacer eso Pero entiende Que hay momentos Donde la única Manera para poder Desligar Del alma Del muchacho La rebeldía Es Que el chico Sienta El dolor físico En la parte Apropiada De su cuerpo La vara De la corrección Es necesaria Pero que bonito Ver Después la actitud Del chico O de la chica O del hijo O de la hija Que al poco tiempo Se acerca con humildad Y dice Papi Perdóname Mami Perdóname Me equivoqué Fallé Nosotros Desarrollamos Con mi esposa Una filosofía Y la hemos hablado Cada vez que Samuel o Hanna Lleguen a pedir perdón Guardémonos El sermón Si hijo Si ve que yo Tiene razón Si lo perdono Pero ta 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 No Cuando tu hijo Regrese y te diga Padre perdóname O papá perdóname Mami perdóname Abra sus brazos Y dígale Claro hijo Tu sabes que siempre Siempre recibirás De parte de mi corazón Perdón Wow eso es Sanador Y ese acto Ese acto De no dar sermón Sino abrazar Con amor Es el que produce Sanidad Y también Formación de carácter Pero póngase A darle el sermón Cuando su hijo Venga arrepentido A ver si la próxima Vez lo va a hacer Ah pero para que Le pido perdón Me reservo el sermón Yo sé que la embarré Yo sé que Porque lo que tenemos Que mantener Conectado es el corazón Con el hijo Amén Y eso fue lo que hizo David David cuando fue Confrontado con su pecado Se acercó Delante de Dios El mismo Reconoció su falta Reconoció Cuán bajo había caído Cuando recibió el sermón Antes o después De arrepentirse Antes A través del profeta Natán Por cuanto tuviste En poco la palabra De Jehová Y Vienen las consecuencias Pero Dios Ha visto tu corazón No morirás Él ha perdonado Tu pecado Consecuencias vienen Lo mismo pasa Con los hijos Cierto Por más que vienen Y se Se acercan a uno Ellos saben Que hay consecuencias Y esas consecuencias Son necesarias Para Librar el corazón De la rebeldía De la rebelión Cuidémonos De ese espiritualismo Rebelde Que le huye A la rendición De cuentas Que no acepta La disciplina Que la menosprecia Y que se burla De ella Y esto no solamente Va para los hijos Esto va para nosotros Mis hermanos Dios puede usar A otra persona Dios puede utilizar Una prédica Dios puede utilizar Un momento De intimidad Con Dios Y jalarte Las orejas Y sentir Literalmente Que el Señor Te está confrontando Con algo No hagas Oídos sordos A eso No menosprecie La disciplina No menosprecie El llamado Del Señor No te burles De lo que Dios Te está diciendo Que debes corregir Porque entre más Pronto Obedezcamos a Dios Y nos sometamos A su disciplina Menos dolor habrá Pero entre más Juguemos A oírle A la disciplina De Dios Dios tiene Su método Y que método El si conoce Como trabajar Cada Corazón Proverbios 15 9 al 12 Dice En la Traducción Lenguaje actual A Dios No le agrada La conducta De los malvados O sea De los rebeldes Pero le muestra Su amor A los que aman La justicia Un buen castigo Merece Quien muestra Mala conducta O sea Que es lo que merece Una persona Que muestra Mala conducta Diga conmigo Un buen castigo Digámoslo sin miedo Un buen castigo Eso es lo que está Haciendo falta Muchos hoy día Cierto Un buen castigo Dice Hasta merece La muerte Quien no Acepta Ser corregido Esto si es delicado Por eso El riesgo De aquella Persona Que cuando Comete una falta Conociendo la verdad Y sabiendo Que ha fallado Delante de Dios No se arrepiente Huye de su pecado Y menos Acepta la disciplina Esa persona Está corriendo El riesgo De morir No solamente Físicamente Sino de morir Espiritualmente Por eso Es que la Biblia Dice que no hay Que menospreciar La disciplina La corrección Para Dios No están ocultos La tumba Ni la muerte Ni tampoco Nuestros pensamientos Dice el proverbio Al malcriado No le gusta Que nadie Lo corrija Ni se junta Con los sabios Esta actitud Es muy grave Y no se porque Hermanos Dios Ha puesto En mi corazón Compartir En el día De hoy Esta palabra Pero si Dios Te ha atraído En esta mañana Atesórela En su corazón No para aplicársela Al vecino Sino para revisarla De manera muy Íntima Y personal Esta es una actitud Muy grave En el rebelde Huir De la disciplina El no Disponerse A rendir cuentas Cuando sabe Que ha cometido Una falta Sabe porque Es tan grave Esto Porque está Huyendo Literalmente De su responsabilidad Y cuando Una persona Huye De su responsabilidad Que esperamos De ella Que esperamos De ella Pura mentira Puro engaño Pura farsa Y una vida Así Es una vida Miserable Amén Quiero terminar Diciendo La iglesia Que Dios Le responde Contundentemente A Saúl A través Del profeta Samuel Y le dice Frente a su rebelión Lo siguiente Primer libro De Samuel 15 22 y 23 Saúl Que es lo que Más le agrada Al Señor Tus ofrendas Quemadas Y sacrificios O que Obedezca Su voz Y es lo que Dios nos dice En esta mañana Cada uno Elías Que es lo que Más le agrada A tu Dios Que se esfuerce Por hacer Tantas cosas Bonitas Para Él O que realmente Te dispongas A obedecerlo De todo corazón Simplificar La vida Escucha Le dice El profeta La obediencia Es mejor Que el sacrificio Y la sumisión Es mejor Que ofrecer La grasa De carneros Y oiga Esto tan delicado La rebelión Es tan Pecaminosa Como la hechicería Y la terquedad Tan mala Como rendir Culto A ídolos Así que Por cuanto Ha rechazado El mandato Del Señor Él te ha rechazado Como rey La rebelión Puede echar A perder Nuestro destino Y nuestro propósito No solamente aquí Sino En la eternidad Usted puede imaginarse Solamente Imagínese esto Como estaríamos Nosotros En este momento Si ese ser Que hoy conocemos Como diablo Como Satanás Que inicialmente Fue un querubín Guardián Del trono De Dios El ser creado Angelical Más luminoso No se hubiera Rebelado Contra Dios Como estaríamos Nosotros hoy Imagínate eso Ahora imagina Tu vida Si decides De aquí en adelante Enfocarte En ser Obediente Plenamente A Dios Y a su palabra Y renunciar A cualquier actitud A cualquier espíritu De rebeldía Te puedes imaginar Lo que te espera En los próximos años Yo te puedo garantizar Y no por lo que yo digo Sino por la palabra De que estarás Experimentando La plenitud De la vida eterna Desde esta vida terrenal Porque se puede vivir La vida eterna Desde aquí Cuanto lo sabían No tenemos que esperar Hasta allá Morir Y llegar allá Al cielo No Eso le enseña La religión tradicional Nosotros podemos Desde aquí Vivir la vida plena Si decidimos Obedecer A Dios Y es que Dios No se ríe De la rebeldía La castiga Ejemplarmente Porque la considera Igual de grave Que involucrarse Con demonios Cuando una persona Va a esas sesiones De ocultismo De espiritismo A invocar A los muertos Invocar Demonios Es como si Esa persona También estuviera Cayendo en rebeldía Lo mismo El que es rebelde Es como si estuviera Haciendo lo mismo Es como si estuviera Invocando demonios La rebelión Quiere mostrarte Que eres independiente De Dios Que no necesitas A Dios Que te tienes A ti mismo Muchos se sorprenderían Si se pusieran A leer la Biblia Satánica Y muchos No la leen ¿Por qué? Porque piensan Que van a encontrar Cosas así Todas De cachos Y de Y cosas así Ocultas No Usted empieza a leer La Biblia Satánica Y lo que usted Empieza A leer Es algo que llama La atención Puro humanismo Puro humanismo Todo basado En que usted Puede Usted Nadie lo detiene Usted es ilimitado Usted tiene potencial Muchas de las enseñanzas Psicológicas Modernas Y muchas de las Conferencias Que estamos Escuchando hoy De superación Personal Están basadas En la Biblia Satánica Esa es la filosofía O sea Es satanismo El satanismo No se enfoca En satanás El satanismo Se enfoca En usted Como un ser Que puede ser igual A Dios Eso es verdaderamente Satanismo Pero muchas veces Como no comprendemos Las obras De las tinieblas Se nos camuflan Como luz Porque la Biblia Dice que satanás Es como un ángel Que puede Convertirse En un ser de luz Siendo un ser De tinieblas Y empezamos A recibir Y a consumir Una cantidad De enseñanzas Que suenan Tan bonitas Espectaculares Me hacen sentir Lo más de bien Me hacen sentir Valorado Me hacen sentir Que uy Yo Nunca había pensado Que yo Tenía tanto valor Y se ve Como inofensivo Pero detrás De eso Viene un espíritu De rebelión Por eso Es que El evangelio Auténtico El evangelio De nuestro Señor Jesucristo El bíblico Es un evangelio Cristo Céntrico No humanista Si usted mira La realidad Del evangelio El ser humano Que quiere ser usado Por Dios Debe estar muerto Ya no vivo yo Mas Cristo Vive en mi El verdadero evangelio Se centra Es en Cristo Su persona Y su obra Y vivimos En torno a él Y vivimos Es para la gloria De él Pero cuando Cambiamos El enfoque El espíritu De rebelión Puede estar Manifestándose Mis hermanos A pesar De este panorama Tan difícil En Saúl Tenemos Una esperanza Primer libro De Samuel 15 24 Encontramos Que en medio De todo Lo que sucedió Saúl en el momento Lamentablemente Fue momentáneo En el momento Dijo He pecado Pero a los siguientes Segundos La embarró Pero ven Y acompáñame Y honrame Delante de los sacerdotes Y delante del pueblo Yo rescato de aquí Algo muy importante Y es que Si somos conscientes Que en algún momento Hemos actuado Con rebeldía En nuestro corazón En rebelión Contra Dios Reconozcamos Que hemos pecado Pero hagamos De ese reconocimiento Un estilo de vida Diario Donde todos los días Nos examinemos Y podamos decirle A Dios Guarda nuestro corazón De la rebelión Guarda nuestro corazón De querer ser Como tú En poderío En grandeza En majestad Porque eso solamente Te pertenece a ti En lo único Que quiero ser Como tú Es en tu carácter Quiero ser Bondadoso Misericordioso Quiero ser Como lo dice Galatas 5.22 Una persona Que vive en paz Una persona Que vive Con fe Con amor Una persona Que vive Cada día Desarrollando Templanza Madurez A eso si Tenemos que aspirar Ser como Dios Pero en lo demás Sería rebelión ¿Me entiende iglesia? ¿Les queda claro? ¿Debemos cuidarnos Del espíritu De rebelión? Quiero que cierres Sus ojos Por favor Ahí donde estás ¿Hay rebelión En tu vida? ¿Ha habido Rebelión En tu vida? ¿Has querido Agradar a Dios Haciendo tu propia Voluntad? ¿Has querido Hacer cosas Para Dios Pero a tu manera? Sea este el momento Para acudir A la misericordia De Dios Y decirle al Señor Que nos ayude A reconocer Nuestras faltas A no justificarlas Y a entender Que aun cuando Somos confrontados Con nuestros pecados Dios está mostrando Ahí su misericordia Dios está mostrando Que Él nos ama Y que por eso Él necesita Disciplinarnos Y que por eso Él necesita Partirnos la patica Para luego Curarnos la herida El mismo que hace La herida La venda Y luego nos lleva Sobre sus hombros Para restaurarnos Es mejor Experimentar esto Que caminar En rebelión Creyendo En el autoengaño De que podemos Mandarnos a nosotros mismos Y hacer las cosas A nuestra manera Y como querramos Y cuando querramos Dios Quita el enseguecimiento De nuestro corazón Danos la humildad Para aceptar Cuando nos equivocamos Y humillarnos Delante de Ti Y aceptar Tu trato Porque como dijo David Prefiero caer En las manos De Dios Y no del hombre Porque sé que Dios Tendrá misericordia Al final Señor Danos la capacidad De ser humildes Danos la capacidad De ser humildes Señor Y si algo Nos está pasando En estos días Y entendemos Por el Espíritu de Dios Que forma parte De Tu disciplina Que forma parte De Tu trato Ayúdanos Señor A revestirnos De humildad A no echarle La culpa al diablo O a no permitir Enojo en nuestro corazón Contra Dios O cuestionamiento Contra Su obra Sino que danos Señor humildad Para poder entender Que era necesario Vivir lo que estoy viviendo Para poder ser forjado Y transformado Para poder cambiar Mi manera de pensar Y de ver las cosas Amado Dios No se trata De nosotros Se trata De que nuestra vida Gire en torno a Ti Y a Tu obra Y hoy tenemos Este privilegio Hoy tenemos Este privilegio Señor Yo te agradezco Mi amado Señor Te agradezco Por este Momento En el que has hablado En el que has hablado De nuestro espíritu Y pido de todo corazón Que cada persona Que ha recibido Esta palabra Sea sensible Sea humilde Y pueda aplicarla A su corazón En el nombre poderoso De Jesús Oramos dándote Muchas gracias Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.